El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Equiparación de Oportunidades, realiza esta jornada de reconocimientos y visibilización del papel fundamental de la mujer en el desarrollo de la cultura. Desde una perspectiva que valora y promueve su rol como gestora culturales que fortalece el tejido social y comunitario de los diversos grupos, poblaciones en este país. Es un honor para el Ministerio de Cultura tener y desarrollar este conversatorio titulado Aportes de la Mujer a la Cultura. Y tenemos dos invitadas en este periodo, Carmen Arrué y Aide Vector, ambas escritoras. Es un honor para nosotros tener en esta jornada, en este conversatorio, tener a una persona muy querida aquí en el Ministerio y queremos que ella misma se presente, Aide Vector. Yo me llamo Aide Vector, es mucho gusto y vine a conversar y he participado en varias actividades en Panamá. He escrito tres libros. Primero, el primer libro, concursé en el concurso Miró. Ese se llama Mi más profundo sentimientos. Y después saqué el segundo libro que se llama Memorias de alguien que quiso cambiar. Esos dos libros, el primer libro ya lo había sacado, pero una amiga me preguntó si yo quería concursar en el curso Miró. Y ella vino a mi casa, me ayudó en todo, y entonces fui allá. No me gané nada, pero fue la experiencia de sacar un libro. El segundo libro, una persona me hizo la portada de una, de una, de una, de una mariposa, de la, del gusano que sale de la, de la, que sale la, porque yo quería cambiar. Por eso se llama Memorias de alguien que quiso cambiar. Aide, cuéntame, ¿por qué tú empezaste? ¿Por qué empezaste tú a escribir? O sea, esa, esa parte de tu poder que nos cuentes, porque algunas, y me incluyo, en algún momento decimos, bueno, voy a escribir, no sé, cuando me jubile, o voy a, o siempre he escrito, pero son muy personales todos los que escribo. ¿Cuándo tú decides escribir y que salga y que conozcan ahí de por dentro en tus, en tus libros? ¿Cuándo decidiste? Como yo nací con palabras y cerrar, yo temblaba demasiado. Y entonces, lo que yo hacía era escribir, 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 para tener una letra más clara. Pero yo comencé a escribir cuando fui, yo soy evangélica. Y cuando había, cuando estaban cantando algo, me venía una idea, la música y todo eso, y yo escribía. Y así comencé escribiendo de todo. El segundo libro, como yo dejé mi trabajo en el dos mil, en el noventa y dos, me fui del trabajo. Y no tenía nada que hacer. Y como dicen que, que las personas tienen que, que tener metas. Yo deseaba, escribí un libro y lo escribí. Después, duré como cinco años para sacarlo. Y sabes, fui a pedir un préstamo y todo eso, pero me dijeron que fuera donde mi mamá. Que ella me prestara el dinero. Ella me prestó el dinero y yo saqué el, el, el libro. Y después, eso fue lo que me tocó vender. Vendía el libro en los, hasta en los taxis. Y el evento que iba, de mi grupo de personas con discapacidad, lo vendía. En todos lados lo vendía. Ese lo vendía a cinco dólares. Y me dices que allí fue que empezaste o decidiste y la, y el proceso, este, fue entonces una autogestión tuya de poder, eh, tener y publicar tu libro. Y en el segundo libro que tiene el sello del, el anterior y del Instituto Nacional de Cultura. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese proceso? Llegaste aquí al, al Instituto, eh, ahora al Ministerio. ¿Y cuál fue ese proceso para que entonces se publicaran? Ah, la, 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 la cosa es que yo, en ese, en ese, en ese entonces, yo escribí una carta y fue al ministro, que este que murió. Yo, Anel Omar, yo tuve que subir hasta el último piso, llevar allá. Yo, yo dije, mi, oye, esto es una, llegué allá y dejé, dejé la, la carta. Después me dijeron que sí. Y luego lo, 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 lo saqué. Pero también me sacaron en Cenari, me ayudó también a sacar el libro. Así que tengo dos formatos diferentes. Ah, ok. Y tú, ¿los tienes aquí para que nos puedas mostrar los libros? Ah, sí. Sí, los tengo aquí. Ok. Para que, para que lo puedas, lo puedas mostrar el, en los libros que tienes. Yo tuve el privilegio de leer tu libro y allí mencionas la, bueno, en la parte de atrás tienes los poemas y en la parte de adelante tienes todo lo que pudiste tú realizar, los viajes que pudiste, porque eres activista en los derechos de las personas con discapacidad. Y has estado en varios países justamente en pro del beneficio de que se puedan visibilizar y respetar los derechos de las personas con discapacidad. Quiero que me cuentes un poco de esto, Aire. Cuando yo trabajaba en el IPE, yo comencé a ser parte del grupo de personas con discapacidad. Entonces, me metí en varios grupos aquí en Palomar, uno de, solo con personas con discapacidad y otro con padres y amigos de personas con discapacidad. Y así que ese me llevó al Salvador y al Santo Domingo. Y luego, cuando llegó el momento, estaba en un evento en Atrapa y me dijeron que si quería pertenecer al otro grupo de padres y yo le dije que sí. Ese me llevó a Holanda. He ido dos veces a Canadá, dos veces a México, dos veces a, fui a Alemania, fui a Francia, de allí también fui a, al Brasil, al Brasil. Fui al, fui a otros lados que no me recuerdo ahora, pero hice, y fui a las Naciones Unidas, hablé con, cuando estaban creando la ley de la discapacidad, del mundial que quedaron, quedaron. Así que, yo participé, hablé de parte de las familias de personas con discapacidad. Ok, y cuál ha sido ese mensaje en todos estos lugares que tú pudiste y participaste, el mensaje de Aide Becler? El mensaje de Aide Becler siempre ha sido que nosotros somos capaces de hacer todas las cosas que nos permitan hacer. Pero la primera es que, si, la primera es que, si no me enseñan a hacer las cosas, mi mamá y mi papá me enseñan a moverme, a hablar, a convivir con las otras personas, nunca lo voy a poder hacer. Perfecto. Y esto, este ha sido el mensaje de que pueda, la que se puedan respetar los derechos de las personas con discapacidad. Tú llegaste hoy aquí, por tus medios, tienes una ayuda técnica que te facilitó un familiar, pero puedes y tú sales. Cuéntame de esa parte de tu diario vivir. Me levanto a las cinco de la mañana. Esa es la parte que no me gusta. Mi mamá me levanta a las cinco de la mañana para que le ayude con las actividades del desayuno. Y después, lavo mi ropa. Antes iba, antes iba, antes iba a la tienda. Compraba las cosas. Hacía el súper. Hago el súper también. Ahora que, que me están dando el bono, voy con mi sobrino a comprar las cosas que necesito. Y ahora, desde hace tres años, mi hermano es el cocinero. No, mi sobrino es el cocinero. El que cocina. Antes yo cocinaba. Pero me movía en todas las salidas. Hace cinco años, tuve un accidente subiendo un bus, un metobús. Y ahora tengo un poquema en la espalda que me molesta. Pero ahí, lavo, lavo, lavo la ropa, lo guindo. Y hago las cosas que tengo que hacer. Antes barría y hacía. Pero ahora, tengo que, tengo una señora que viene a limpiar. Pero ahí voy. Ah, también tengo el cuarto libro escrito ya. Tenía, iba donde una vecina y ella me, yo le dictaba, ella me, ella le escribía también. Porque si, yo siempre he dicho que si tú no lo haces ahora, nunca lo vas a hacer. Ok. Y, exacto. Exacto, Aidee. Y un mensaje que nos puedas dejar. Ya dijiste, ¿verdad? Querer es poder. Pero todas esas, esas personas así, que conozcas y que te puedan estar escuchando en este momento, porque esto va a estar transmitido en las redes del ministerio, que si tienen así una idea de poder crear su libro, ¿qué tú les dirías? O que escribir, ¿qué mensaje les darías? Es que, es que, el que, el que escribe, siempre, en todo, toda su vida, tiene la idea de escribir. Pero, la cosa es realizarlo. Y como yo digo siempre, ahora nunca. Ahora nunca. Porque cuando dejé el trabajo, dije, tengo que hacer algo, no quedarme ahí postrada. Yo tengo mal en pie, así que puedo hacer todo lo que deseo. Pero todo fue poco a poco. No cuando yo lo quería. Poco a poco. Pasaron años, años. Pero ya lo tengo. Tengo. Tengo estos tres en mis manos. Y el tercero, ya lo tengo. Cuando lo tengo a la vista, voy a decir que, ya terminé. Pan, que va. En este momento, tenemos también, para este conversatorio, una invitada de lujo, también. Carmen Arrué. Háblanos. ¿Quién es Carmen? Cuéntame, Carmen. Bueno, Carmen. Carmen María Arrué Jaramillo. Es una persona muy dinámica, muy alegre, empática, que le gusta mucho ser entusiasta y ayudar a los demás. Fui criada por padres, ya mayores. Cuando yo nací, tenía a mi mamá cuarenta y un años y mi papá sesenta. No tuvieron más hijos, solo a mí. Padres que me enseñaron toda una disciplina y un ver delante de la vida. Un padre que le gustaba leer mucho. Una persona, Carmen, es una persona muy cristiana. Muy cristiana. Creo mucho en Dios. Trato de seguirlo y de pedirle a Dios que a través de las cosas que yo hago, que me ayude a no quedarme solo en casa, tomando medicinas y dormir. Quiero que él me use para ayudar al prójimo, para ayudar a las personas como yo, con discapacidad psicosocial. Quiero ayudarlos y a las personas que tienen sentimientos. Como todo ser humano no necesariamente que tenga este tipo de discapacidad, porque este tipo de discapacidad trae problemas con las emociones, la manera de vivir, de enfocar la vida, de representarla, de llevar a su familia. Y yo lo que quiero es ayudar y que Dios, yo siempre le pedía a él, ponme gente que me ayude a seguir el propósito. Ok, y sé que escribes. Sí, yo empecé a escribir. Cuéntame esa parte como escritora. Ajá, yo empecé a escribir a los 13 años. Una novela que se llamaba Vencedores y Vencidos. Que empieza, ¿Quiénes son los vencedores y vencidos de esta sociedad? Y trata de la vida de dos personajes que están en la universidad, porque yo cogía cursos desde muy joven en la universidad. Y yo me iba allá y los observaba. Y me gustó escribir esa novelita porque hablaba sobre la ética y la moral, la cultura, de cómo las personas se comportan, observaba los buses, que en ese tiempo le llamaban Diablo Rojo. No sé si ustedes recortaban a los Diablo Rojos. Exacto, exacto, sí lo recordaba. Entonces, yo me gustaba mucho porque yo he ido a la universidad a coger seminarios, cogí un curso con el escritor Rafael Ruilova, de interpretación narrativa y del cuento literario, porque también escribo cuentos y poemas. Publiqué ya a los 16 años en el diario El Siglo, la página literaria llamada La Anagrama. Publiqué varios poemas míos. Fui al primer encuentro de escritores jóvenes de Panamá en el Museo Reina Torres de Araúz, que quedaban antes aquí en Avenida Perú, creo que. Y me gustó mucho ese encuentro porque me pude conocer a más escritores. Algunos han fallecido ya. Pero todo esto me fue gustando, fui cada día más hacia adelante. Y algo que me gusta también es el teatro. Me gusta mucho. Yo he participado y he visto muchas obras de teatro. Y he participado, participé en una, en la secundaria que la escribió el escritor Enrique Jaramillo Levi, que se llamaba La Cápsula de Cianuro. Hice el personaje de Justina, que había tenido parálisis cerebral. También, cuando estuve en la universidad, cogió curso con el maestro Alex Mariscal, de teatro. Y casi hasta cambió mi carrera de agronomía por la de teatro. Pero me fui para Artes Plásticas. Hice un año en la Escuela de Artes Plásticas, que ya en ese tiempo no pertenecía a la Facultad de Arquitectura, sino ya era de Villas Artes. Y el arte para mí es muy importante porque el arte puede ayudar a una persona como yo mucho. Puede ayudarla. Porque el arte para nosotros nos estimula y nos hace ver qué está bien, qué está mal. Nos enseña una disciplina y el arte puede hacer funcionar hasta el más cromosoma, hasta la más neumona que esté más apagada en nuestro cerebro. Y el arte nos puede ayudar a estimular todo eso que está dormido de nuestro ser, de nuestra persona. Y pienso que si todos, aunque seamos, estemos bien de salud o tengamos algún problema psicomotor o alguna discapacidad psicosocial, como se le llama ahora en estos tiempos, todos tenemos alguna capacidad que desarrollar. porque siempre hay algo que en la vida de la persona que necesita ser cambiado y mejorado. Quiero mencionar también a Dios que es mi motor, es mi motor en todo esto, porque yo hago cosas para Él, para Dios, porque Dios es el creador, Dios es el que nos ha hecho y el que nos conoce aún en el vientre de nuestra madre. Ok, Carmen. Entonces, quería preguntarte, sé que te han entrevistado no solo aquí en Panamá y varias empresas o varias noticieros, sino que también has sido entrevistada a nivel internacional. Cuéntanos un poco de por qué los de otros países también han querido conocer tu trayectoria. Sí, la periodista Ana de Noticiario Univisión de Miami, Florida, yo envío una carta hacia allá opinando sobre el programa que ella tenía que se llamaba Casula Abierta y ellos vinieron a Panamá y me hicieron una entrevista en mi casa. Tenía yo unos 16 años y me gustó mucho, ahí me fue gustando mucho, porque me gusta, es un chiste que a mí me gustan mucho las cámaras y me fue gustando todo eso, la periodista Ana Cui dice, ella me dejó una carta donde ella me escribe que personas como nosotros tenemos muchas cosas por hacer y mucho que lograr en la vida, que la cosa era las ganas, las ganas y echar para adelante. También he sido entrevistada por Cadena Sur de Chile, también he enviado cartas y recibido cartas al Instituto Centroamericano de Cultura de Costa Rica que publica el libro Escuela para Todos, que tiene un programa de radio, también Escuela para Todos y mi papá lo solía poner todas las mañanas y yo me despertaba con eso antes de ir para la escuela, escuela primaria y me gustaba tanto que les escribía y recibía cartas de ellos donde ellos leían mis poemas y los leían por radio. También recuerdo al licenciado Coveda de TVN con su programa hecho en Panamá que leyó unos versos míos y los leí en vivo y yo me emocioné mucho porque yo llegué a TVN y quedaba antes en la transísmica llegué allá y dejé un par de cartas y me hicieron una grabación con él y lo recuerdo mucho sé que ya he fallecido pero fue una persona que descubrí muchas cosas del folclor panameño que es vida mucha vida ok Carmen y también sé que ahora nos vas a deleitar en poco vamos a tener esta grabación del monólogo que tú es de tu autoría las cuatro paredes de mi mente quien podrá sacar acaso usted señora acaso usted señor yo no sé qué voy a hacer con estas cuatro paredes que cierran mi mente que la llenan de ese desequilibrio ese solo pensar en los problemas el no tener libertad oh señor por favor ayúdame a entenderlas a salir de esas cuatro paredes que cierran mi mente yo podré pensar en la solución podré pensar tal vez en el ruido en el trinar de las aves la brisa que surca mis mejillas cual lágrimas tal vez otra cosa importante el caminar encontrar buscar qué será niños buscar las hormigas que tanto trabajan pero no no debemos llenarnos de ansiedad no debemos llenarnos de depresión no debemos llenarnos de ideas vanas falsas porque solo eso cierra nuestra mente y luego no podemos escapar solo hay algo que debemos pensar en Jesús en la fe que nos hace avanzar tener camino al andar y salir a la libertad de las cuatro paredes de mi mente pero que te inspiró el poder escribir este monólogo bueno este monólogo fue para mí como una liberación fue para mí es todavía para mí como un despertar de un sentirse libre de esas ataduras de estas enfermedades psicosociales de las que somos víctimas fue un despertar o encontrarse con aquella persona que nos puede hacer libres que es Dios Jesús y al relatar sobre la naturaleza lo creado todo lo que se hizo por medio de él las estrellas el sol el mar la brisa o sea todo eso lo debemos sentir en nuestro corazón todo lo que nos rodea lo que es parte de nosotros la sonrisa de las personas hay tanto que disfrutar en esta vida tantas cosas que si nos fijáramos aunque sea un poquito en las cosas que en esta vida se dan nuestra vida sería otra estupendo Carmen y cuéntanos a las asociaciones y grupos que tú perteneces a los cuales por los cuales nosotros también pudimos contactarte quiero que nos menciones desde cuando perteneces a cuáles son los que perteneces y qué mensaje quiero primero las asociaciones a las cuales perteneces y después un mensaje que nos puedas dar a cualquier persona que en este momento no hay veces que no sabemos si tenemos un diagnóstico de verdad que en ocasiones no lo sabemos pero un mensaje que nos puedas dar bueno yo pertenezco al grupo la perseverancia de personas con discapacidad psicosocial más que vencedores de personas con discapacidad psicosocial y a la asociación nacional de familiares amigos y personas con esquizofrenia y otras enfermedades mentales de Panamá pertenecí también 10 años como muchacha guía de Panamá y el mensaje que yo les quiero dar a las personas que no pierdan la fe que no pierdan nunca las ganas de vivir que por más que se sientan mal o que no estén conformes o que tengan algún problema siempre confíen en acercarse a otra persona que les pueda ayudar siempre habrá alguien siempre habrá el momento siempre habrá la capacidad siempre habrá todo solo es cosa de aferrarse a un Dios que nos quiere que nos ama y tener mucha fe en Jesús eh pienso que lo tengo muy grabado que no solamente las personas con esta discapacidad pueden tener un estilo de vida saludable hay personas que aún sin un diagnóstico pueden llegar a tener un mal estilo de vida saludable o sea no tenerlo bien adecuado aunque no tengan un diagnóstico psicosocial y el mensaje que quiero llevar es mi bandera más que vencedores y seamos perversos de antes estupendo Carmen definitivamente que ha sido un honor para nosotros aquí en el Ministerio de Cultura a través de la oficina de equiparación de oportunidades tenerte en esta en esta jornada de conversatorios tanto a ti como a ID con estas dos entrevistas damos inicio a la jornada de conversatorios que tendremos desde el Ministerio de Cultura a través de la dirección de equiparación de oportunidades de esta manera cerramos con nuestras invitadas a